El viaje es muy buena El viaje es muy buena El viaje es muy buena Bueno mis amigos vamos a recorrer aquí Vamos para el Zapotal Un pueblo que le llaman el Zapotal Vamos a ver si conocemos por primera vez Vamos a ir a enseñar y a conocer también Porque yo también no conozco el Zapotal Vamos a ver si llegamos La verdad no sé cómo están las calles No es para el Zapotal No es para el Zapotal No es para el Zapotal La verdad no es para el Zapotal ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vean, ahí hay un carrito. Creo que aquí donde se vienen a pasear para entrar al río, llegamos a San Miguelito, ahí es para San Miguelito, es la calle que va para allá. Vamos a ir despacio para irles mostrando, para que vayan viendo, como es el recorrido. Hay un puente de hamaca ahí. Vamos a ver si paramos al regreso. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 así que aquí vamos mis amigos rumbo al zaposal para enseñarles a ustedes yo por primera vez vengo a conocer y para aquellos que no conocen pues acompáñenme a conocer este recorrido les andamos enseñando, les vamos mostrando aquí la calle como está el recorrido para los que son de aquí que se recuerden que recuerden que si ha cambiado o no ha cambiado las calles, la han arreglado, no la han arreglado aquí es que ok 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 Miren mi amigo, aquí hay una gran cascada Me gustaría enseñárselas, vamos a ver si cuando regresemos se las muestro Miren 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 y hemos llegado a otro pueblito pero no sé cómo se llama como se llama este pueblo la ceiba y el sapotala hasta donde se queda pasando la puerta ok gracias bueno señores llegamos vamos pasando la ceiba dicen ahí para aquellos que conocen aquí la ceiba no sé qué es aquí si es pueblito cantón caserillo comentenmelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que es un mirador también Aquí creo que es un mirador o no No es una calle por allá No, porque está bonito ahí Se arrumbe ¿Ah? No Igual es la calle Igual es No, es un mirador ¡Muy en el mirador! ¿ sudah? No, aquí hay un mirador ¿Paremos? ¡Gracias! 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 Ok Y aquí hay que ver acá Estamos llegando a el sapotal señores Miren Hay mucha gente que no les gusta el bitcoin La moneda La moneda virtual Llegamos a el sapotal Nosotros por primera vez Venimos A este pueblo El sapotal Vamos a ver si Tiene parque Vamos a grabarles aquí Hay un Pequeño video de aquí Del parque del sapotal Si es que tiene parque Espero me acompañen Me imagino que este es el sapotal Y allí está la iglesia Me imagino que allí es Que aquí tiene que estar el parque Tiene parque specifications me imagino que ese que pasamos allí era el parque ya vamos a preguntar el parque de El Zapotal bueno, mis señores, mis amigos y amigas creo que aquí estamos en El Zapotal buenos días, el parque de aquí de El Zapotal era allí o sí ojo yo pensé que no era el parque aquí en El Zapotal verdad ok bueno, mis amigos aquí estamos en El Zapotal vamos a... ¿y esta calle tiene salida por otro lado? este... bien sí pero para ir a ver, ahí a la vuelta ajá este aquí por el lado del Carrizal el Carrizal ajá oh sí oh sí ahí está la gran puerta ya está la gran puerta ya está la gran puerta es una gran puerta vamos a bajar a ver ok gracias bueno damos la vuelta damos la vuelta vamos a bajar a 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 la vuelta Gracias.